Hola amigos que tal, espero que se encuentren en Kula el día de hoy, bienvenidos a otro video de mi canal amigos Amigos el día de hoy me encuentro patinando con los bolotes rollers, vine aquí a patinar un ratito En la noche me dio una escapada, mira que me gustan los videos, suscríbete al canal amigos No olviden que yo soy Oscar Aten Roller, ven aquí en un cósmico amigos, o sea nada de mara como si no Ya no creo que nadie me reconozca Vamos a ver cuanto tiempo pasa para que alguien me salude Grabe el domingo, pero se me borra todo el video, se me borra todo lo que... Pensaba en el hotel, ¿saben? Tenía que ser el amor de los bolotes ¿Verdad? Vamos, vamos Bueno amigos pues esta es una ruta bastante tranquila, estamos lleno a un paso muy básico, solo quería salir a despejar un rato Escuché que más en la noche se va a ver en la ruta de huampiros, matos de goles, que dicen si le caigan Pero la verdad es que se le es muy tarde, se le es en las 11 y media de la noche O sea la verdad es que se le es demasiado tarde La verdad es que no se ni donde nos vamos eh No tengo miedo de nos vamos con suerte Se ve muy chida la ciudad amigos, o sea neta se ve bastante bonita la iluminación que tienen los edificios Esa chica le puso unas alitas de murciélagos para que se vean correcto Si ustedes quieren salir a rutas nocturas unidos, yo les sugiero que se traigan alguna luz protectora para que puedan ser visibles en la noche Estamos disfrutando la ruta No, no la había gustado ¡Casi夠! En suerte Visibles Gracias A tuns La Vida Quiero compartir Gracias Saludos a ver si me estás viendo, saludos amigos, que extraño cerrar mis amigos, aquí por la calle México-Tacúa, andamos rolando amigos, andamos dándole chido, continuar me hace sentirme despejado, estamos en el parque Cañitas, ya se conocen la historia del parque Cañitas, no? Oiga, por cierto, no olvides suscribirse al canal, eh, suscríbanse al canal amigos, si quieren ver más videos así, suscríbanse, definitivamente todo el mundo me gusta porque no más caídas, ya, que se puede llevar, que provoca las caídas. No sé si me gusta esa fama, eh, o sea, lo tolero pero es chistoso, no? A cierto punto es chistoso. Estamos por normal de hecho, estamos por el metro normal, cerca de San Cosme. Saludos amigos, por tus videos me animé a patinar, eso, chido, que bueno es no escuchar los comentarios, ya no pude ocultar mi identidad amigos, ya, me reconocieron. Chido, no? Esto va muy chido, que uno sale a rutas aquí todo tranquilo, que encuentres un tipo de personas, la neta, me anima bastante, eh, andaba medio vacuneado, pero me anima bastantísimo, eh, saludos amigos. Chido, 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 chido. Ya se cajeron como tres personas, pero no he podido grabarlos. También les quería comentar si alguien se quería unir a grabarme, también eres bienvenido. Si me quieren venir a grabar, si quieren apoyarme a grabarme, también a veces necesito de alguien que me pueda grabar, ¿saben? Si tú crees que puedes ayudarme a grabar, eres bienvenido, mandame mensaje. Amigos Rollers, nos vemos en el siguiente video. Un saludo amigos, un abrazo. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Bye. Chau.